Mi nombre es Ujairi León, venezolana, de Maracaibo específicamente. Buenas tardes, igual te agradezco la invitación. Mi nombre es Marlery Gómez y yo soy de la isla de Margarita, Venezuela. Marlery o Zunjari, cuéntenos qué características tiene la charla que van a comenzar a dar en San Carlos, que ya se ha replicado en otros lugares. Sí, este sería nuestro tercer encuentro. Ya lo hemos realizado en Santa Fe Capital, luego nos fuimos a Esperanza y ahora lo vamos a hacer en San Carlos Centro. La charla va directamente para la comunidad venezolana en un principio, pero también puede venir cualquier persona que quiera asistir a la charla, cualquier migrante inclusive. Se trata sobre duelo migratorio, cómo llenar el vacío este encuentro. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando de qué se trata, de qué significa un duelo migratorio, cuáles son las características principales de un duelo migratorio, qué otras características están asociadas, qué otros trastornos pueden estar asociados al duelo y finalmente un mensaje a todos los presentes de entonces qué hacemos con todo esto que estamos sintiendo. Hay denominadores comunes en cuanto a la tristeza de alejarse de la tierra. Sí, por supuesto. De hecho, cuando surge esta bonita idea es porque nosotros también lo vivimos. Nosotros hay una tristeza por dejar nuestra tierra. Es como la canción de Gloria Estefan. La tierra te llama. Sí, es cierto. Es cierto porque estás dejando todo. Estás dejando tu casa, tu carro, tu familia, toda tu zona conocida. Es llegar a otro país, es insertarse en otra cultura, es vivir el día a día en este país y vivir el día a día ya con los familiares pasando tantas cosas y agudizándose cada día más la crisis que de verdad que es bastante, bastante fuerte porque nos ha tocado. Y bueno, de una u otra manera con esto se persigue aliviar un poco o decirle a los demás venezolanos, no te preocupes, lo que te está pasando, lo que sientes, casi todo lo estamos pasando y es normal. Y ayudarlos a canalizar todo lo que se siente tratando de ver todo el lado positivo y avanzar. ¿Las tristezas más profundas pasan por añorar ese reencuentro con los familiares que quedaron allá o por la cotidianeidad de intentar adaptarse a un lugar que por allí tiene sus complejidades también? Un poco de ambas. Para el venezolano que está llegando en este momento, que llegó hace tres años como nosotros, hace cinco como Marleyri, básicamente llega para mejorar su calidad de vida, para poderle brindar, para poder tener y poderle brindar a su familia, si es que la trajo consigo, porque muchos no pueden traerla, una mejor calidad de vida. Entonces llegamos con muchas ganas de trabajar. Quizá eso lo noten mucho en los venezolanos. Por un lado. Por el otro lado también existe otra realidad, que la persona que sale de Venezuela sale también con el objetivo, no solamente mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, sino poder mantener a su familia que permanece en Venezuela. ¿Ves? Entonces el venezolano está cotidianamente atrapado en esa dualidad de que bueno que estoy aquí, que gracias a Dios por lo que tengo, pero qué tristeza, lo que está pasando a mi mamá, lo que está pasando a mi papá, que todavía están en Venezuela y que yo, pues, más que enviar dinero, no es mucho lo que pueda hacer. Entonces, cuando hablamos de esto en la charla, muchas personas se sienten identificadas. Muchas de ellas no saben que por lo que están atravesando es por un duelo migratorio. Y entonces comienzas a escuchar esos sonidos de, ¡ah! Eso es lo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces el objetivo principal de la charla es que tú comienzas a identificar qué es lo que te sucede, que sepas que es natural que lo estés sintiendo, pero también sepas qué hacer. Ante esto, la convocatoria es en la Piazza Café, ¿qué día y en qué horario? Bueno, es el 22 de este mes a las 19.30 en San Carlos Centro, como tú mismo dijiste, en la Piazza Café. Es gratuito, además está decir, por supuesto. Sí, sí, la convocatoria es gratuita y esperamos que todos los venezolanos que se encuentran radicados en San Carlos y los alrededores puedan sumarse para compartir y para, de una u otra manera, como te dije, conversar y darnos ese ánimo y esa fuerza que necesitamos como para continuar. En tu caso sos psicóloga, entonces imagino que también esta iniciativa debe funcionar, tal vez pienso en voz alta, como una suerte de grupo de autoayuda, donde los dolores del otro nos sentimos a veces propios y también entonces eso hace aliviar un poco nuestra carga. Sí, es que esto surge básicamente de la necesidad, no solo de nosotras dos, sino también de nuestro compañero Manuel, que hoy no nos pudo acompañar, de, mira, hay que hacer algo para comenzar a contener todo lo que cada uno de nosotros está pasando. Sí es verdad que yo soy psicólogo, pero yo no escapo de esta realidad. Entonces cada vez que yo me paro a dar esta charla, yo no soy un agente externo a esa dualidad o a esa problemática, o como lo quieran llamar. Entonces es movilizante para mí, pero también es movilizante para los demás. Como autoayuda, mira, podría ser, pero lo veo más como una especie de contención emocional y apoyo. La última. En estas primeras dos que han brindado, en estas primeras dos charlas, ¿cuáles son esos testimonios que ustedes los conmovieron diciendo, yo me siento identificado aquí, pero tal vez esto no me había pasado, no lo habíamos tomado en cuenta y eso también golpea, eso también desanima, eso también le hace el camino más complejo a mi compatriota acá en esta tierra? Y mira, el denominador común es primeramente encontrar un trabajo. Eso es desesperante, porque las personas que están saliendo de Venezuela prácticamente se vienen sin nada y es prioritario conseguir un trabajo porque eso es lo que le va a permitir poder alquilar, poder pagar. Y lo otro es las personas que tienen ya una cierta edad que dicen, ¿cómo empiezo de cero? ¿Quién me va a dar trabajo? Entonces, si no encuentro trabajo, ¿cómo le envío dinero a mi papá que dejé allá? O familias divididas porque se viene el esposo y queda la esposa allá con los hijos. Entonces, ¿cómo hago que mi esposa y mis hijos necesitan urgente que yo le envíe dinero? O sea, esas cosas, digamos, son las más difíciles y las que te mueven más y es el denominador común, es como que la prioridad, el encontrar un trabajo para poder establecerse y para poder enviar dinero a Venezuela. Muy bien. Reiteramos la cita entonces. Sí, el 22 a las 7 y media en el Café La Piazza San Carlos Centro. Invitados todos los que puedan asistir. Invitados todos los que puedan asistir.